Durante el primer mes de gobierno, después de todo esto que le estamos informando, no se va a sorprender, Claudia Sheinbaum, durante el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos tuvieron un aumento del 51% en la Ciudad de México. Según el informe de incidencia delictiva de la Procuraduría Capitalina, el pasado mes de diciembre se registraron 148 homicidios dolosos, mientras que en diciembre del 2017 se cometieron 98. En la Procuraduría aceptaron que se dio un aumento. Y efectivamente hay un aumento durante el mes de diciembre. Podemos decir que el año pasado, diciembre y julio, fueron los meses con mayor índice de homicidios dolosos, que son los homicidios por riña, por ejecuciones y esto. Reconocemos que hay un aumento. No sé si fue por el cambio de administración, siempre en los cambios de administración vienen los reacomodos. Las autoridades detectaron en qué zonas de la ciudad se presentaron más crímenes. El aumento principalmente se dio en la alcaldía de Gustavo Amadero, al principio, básicamente en la zona de Coctepec, en Dagam, que era donde más estaba el delito de homicidio. En algunos casos era una agresión directa. Posteriormente entramos a Iztapalapa, que también hubo varios homicidios que nos llamaron mucho la atención. En Iztapalapa y la Gustavo Amadero se registraron en diciembre homicidios múltiples. Sin embargo, los crímenes han continuado. El 4 de enero, una joven de 21 años fue asesinada de nueve disparos en la alcaldía de Iztapalapa. En el incremento de crímenes, según la Procuraduría, también influyeron las ejecuciones entre grupos de la delincuencia y se dejó de manipular las cifras delictivas. Una razón que no es la única es que también descubrimos que clasificaban mal los delitos. Hubo una clasificación equivocada. En el tema de homicidios, se ponía como homicidio imprudencial, que eran homicidios culposos. Pero lees la carpeta y se utilizaron armas, hubo agresión directa. A la hora que lo pasaban en las estadísticas, no los pasaban como homicidio imprudencial. No entraba a la estadística de los delitos de alto impacto. El 70% de los homicidios en la Ciudad de México se cometen con arma de fuego. Las principales víctimas son hombres de 25 a 45 años. Arturo Sierra, Noticieros Televisa.